César, la verdad que en España tenemos varios CETIS que no hay que confundirlos con los CIEs. Tú que has trabajado en esos CETIS, explícanos las diferencias y explícanos cómo se trata a la inmigración ilegal que llega a estos sitios. Genial, te lo cuento muy resumido. Yo he sido jefe de servicio de la parte más importante en el caso de Melilla durante varios años y he visto cosas de verdad que para que estemos un día o un par de horas hablando. Pero vamos a situar a la gente. Hay solo dos CETIS en España, uno en Ceuta y otro en Melilla y hay siete CIEs repartidos en la península y las Canarias. Lo que quieren estos señores es ir de Ceuta y Melilla, en este caso era Melilla, a la península ibérica. A día de hoy, los CIEs desde el mes de abril están todos cerrados. Esta gente que defiende tanto el tema de lo público, han cerrado todo, se han subcontratado tanto a ONGs como a empresas privadas la gestión de estos inmigrantes ilegales. Porque son inmigrantes ilegales, no son migrantes, migran las aves. En fin, cuando esta gente entra, entra vía mafias. Además hay una tarifa entre 3.000 y 3.500 euros que con la que está cayendo está peor vista España y ahora mismo estamos en unos 2.500, ya se puede entrar ilegalmente a España. Ellos no se sabe la procedencia, no se sabe la edad, no se sabe el nombre, se lo inventan ahí en comisaría y están puntualmente asociados por las ONGs para elegir un país de extradición que tenga todo mucho más complicado. ¿Cómo se les trata? Tres comidas al día, siete días a la semana. Tengan en cuenta un dato importante de lo que ahora vamos a comentar del vídeo. La ocupación del CETI de Melilla es de 782 personas, digamos 800. A día de hoy, según palabras del actual director, está en 1.354. Resumiendo, está en el doble la ocupación. Está en el doble la ocupación y estamos viendo que esta gente lo que pide directamente es, sin ningún control, que les pasen a la península para estar aquí libres sin que nadie les diga nada en un país sin papeles. ¿Cómo se puede entender que haya gente que entra de forma ilegal y sea el propio Estado el que las suelta a las calles sin ningún tipo de control? Es un despropósito absoluto. Piensa que hace un par de viernes se detectó un positivo más dentro del CETI de Melilla, eso hizo que los confinaran. Ya sumaban cuatro positivos detectados, son gente que no se quiere poner la mascarilla, 160 penultias de la policía. De ahí este motil del pasado miércoles, que hemos visto las imágenes, en el que acabaron seis guardas civiles heridos, nueve policías. No se nos olvide que también siete vigilan pedeseguridad de una empresa privada que trabaja allí. Es un absoluto despropósito. Su objetivo realmente no es llegar a España, no es llegar a la península, es abrirse a Europa. Las fronteras de CETI de Melilla son fronteras europeas. Estos llegan aquí, los meten en un hotel, los meten en una pensión, y cuando se despistan, aunque hayan dado positivo en un test, se van a Francia, se van a Alemania, o se quedan en los guetos, como antes hemos nombrado en Lavapiés, y todo el mundo que no sea de Madrid, y a lo mejor nos crea que estamos exagerando, que se pegue un paseo por Lavapiés a cualquier hora del día y confirme lo que Jesús y yo contamos. Es un absoluto disparate, se ha ido de las manos totalmente. Y una última pregunta. Tú que has trabajado en los CETI de Ceuta y de Melilla, has visto cómo se les daban comida, tres comidas a estos señores, además una comida muy específica para que cumplieran, digamos, con su religión, y has visto cómo también estas personas cogían esa comida y luego se la revendían a los españoles. Cuéntanos un poco esta situación. Parece de locos. Entre el 2008 y el 2013, que es el periodo que yo estuve por allí, estuve más de cinco años, estábamos en España en crisis, lo que pasa que es verdad que Melilla es un reducto un poco diferente. Lo puede ver cualquiera en el pliego de condiciones. El volumen de comida asignado para cada inmigrante es tan desproporcionado que alguien de 5 kilos se lo puede comer. Es una barbaridad. Una auténtica salvajada del desayuno a la cena. Se elige postre, cada comida con Coca-Cola, con Fanta, elegir, y como no se lo pueden comer, o lo tiran directamente a la basura, o por las verjas del CETI lo revenden a españoles necesitados. Lo sabía en esos años. Imagínense cómo estará la cosa ahora. Tenemos que intentar un poco hacer despertar a la gente ese buenismo falso que a veces tiene la izquierda y lograr un poquito estas mentes adroctrinadas, formateadas, como que hacemos un bien a estos señores para nada. Es un despilfarro de comida. Y te doy un último matiz. Existía, existe, existirá lo que se llama la semana multicultural, en el que se hace cada día de la semana la comida de uno de los países de origen. Imagínense hacer cordero para 1.500 personas, por ejemplo. No es como hacerlo para 6. Es un auténtico disparate y un matiz más. Se nos prohibía en su momento la comida que sobraba poderla regalar. Había que tirarla a la basura. Para mí, tirar comida a los tiempos que corren me parece un delito. Bueno, pues César, muchísimas gracias por haber estado en el Mundo al Rojo y por habernos abierto los ojos a lo que está pasando en nuestras plazas fuertes de Ceuta y Melilla que están siendo directamente invadidas. Un fuerte abrazo y cuídate mucho. Otro abrazo y siempre un placer estar contigo. Cuídate mucho.